Misael Torres Félix, el M-2, fue detenido por fuerzas federales este pasado jueves tras realizar un cateo en su casa localizada en Culiacán, Sinaloa. Es hijo del narcotraficante Javier Torres Félix, el JT, considerado por la PGR como el jefe de sicarios de Ismael Zambada García, el Mayo, Zambada. Además, Misael es síndico en funciones del municipio de Cozalá, Sinaloa, de acuerdo con el alcalde de esa región, Samuel Zacarías Lizárraga Valverde. En una página de Facebook con su nombre, hay fotografías que coinciden con las de Misael donde se muestra su gusto por la caza de animales, entre ellos venados y un pez. También tiene imágenes en las que se ven sus creencias religiosas. En una de las fotos aparece sentado en una barda y en el fondo hay un recuadro del nacimiento del niño Jesús y letras en piedra con la leyenda El Señor es contigo. En otra fotografía publicada el 11 de diciembre de 2013, aparece un retablo de la Virgen de Guadalupe y un recuadro con año de la fe 2012-2013. En 2008, Misael Torres Urrea, alias LM2, apareció en una fotografía con su tío Manuel Torres Félix, el ondeado, quien murió en un enfrentamiento con el ejército en octubre de 2012. En la imagen, Torres Urrea porta una granada y una pistola fajada a la cintura al igual que su tío. El papá de Misael, Javier Torres Félix, el JT, cumplió una sentencia en Estados Unidos. En noviembre de 2013 fue deportado a nuestro país y detenido por la PGR. Está preso en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. En el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estados Unidos. Gracias.